¿Qué es la cocina de la cantina de la cantina? ¿Qué es la cocina de la cantina de la cantina de la cantina? Los amigos que tengo de mi hijo es de un hombre muy honesto, muy trabajador. Recuerdo que era amante de la guitarra, la primera que yo le compré. Mi esposo, después de la muerte de mi hijo, dejó la carpintería. Y a él le gustaba mucho solucionar y arreglar todos los problemas que habían acá. A mí me gusta leer esos periódicos que a veces me encuentro en la calle, pero también me gusta mucho rezar. Pero todos los días rezo rosarios. Le pido a la Virgencita del Carmen que me ayude. ¿Ustedes creen en Dios?